Mira como gozan las mexicanitas con mi cumbia colombiana En esta noche de luna acompañada de estrellas Mi novia linda y tan pura de celo en mi brazo su corazón tiembla Mi novia linda y tan pura de celo en mi brazo su corazón tiembla A mi novia querida pregunto a que teme Me contesta sonreida los tiempos bonitos se van y no vuelven Me contesta sonreida los tiempos bonitos se van y no vuelven Me contesta sonreida los tiempos bonitos se van y no vuelven Cuando no sale la luna está la noche en tinieblas Y en esta noche es oscura mi novia querida la espero y no llega Y en esta noche es oscura mi novia querida la espero y no llega Lunita luna bella te pido salga ligero Para que venga mi negra y borre la vaga que siento en mi pecho Para que venga mi negra y borre la vaga que siento en mi pecho Hey, 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 hey Que lindo es sentirse Hey, hey, hey En brazos de quien lo ama Hey, hey, hey Ven negra de mi alma Hey, hey, hey Pa' que me acarici Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey